Yo, yo nací en esta ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, de cristal, de cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con clavelas de pasión, con clavelas de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para una larga grisne del potro y del mamador. Yo nací en esta ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, del sol.